¡Se le armó tremendo pedote a las Florencias! Y es que resulta y resalta mamonas que Florencia Guillot compartió un podcast donde tuvo de invitada a Pau Florencia, más conocida como The Urban Beauty, y a su esposo Mau Cuevas. Titulado, llevan 17 años juntos, story time, relación exitosa. Y en la miniatura puso, el amor todo lo puede, caso de éxito. Y... ¡Traca! La audiencia explotó contra los tres, porque en el podcast hablan de que sí, muy bonito todo, llevan 17 años juntos, cosa rara y poco común en una pareja que dure tanto, y por ese lado se entiende su enfoque de éxito, entre comillas. Pero el tremendo escandalazo viene porque cuentan cómo iniciaron su historia de amor, y resulta y resalta que ella era menor de edad. Según lo que cuentan en ese podcast, ella tenía alrededor de 15 años, mientras que él ya tenía 29, con una separación de por medio y un hijo. Entonces aplica la vieja confiable de decir que ella era muy madura para su edad, y que congeniaron súper bien desde el inicio. Se conocieron en un viaje que tuvieron ambos por separado a Acapulco, y que se encontraron ahí. O sea, yo iba, para que me entiendas, yo iba en secundaria, yo hablando cosas de, o sea, para pasar a prepa, ya a punto de pasar a prepa, de que ya a graduarme, ya, o sea... Y Mau ya ha graduado. Y Mau, no, no, Mau ya chambeando, ya de oficina, Godín. Entonces te digo, realmente no teníamos... No teníamos nada en común. El caso es que entre los detalles que cuentan, ella dice que le mintió la edad a la familia, según su versión para que lo conozcan por él, y no lo juzguen por su edad. Luego cuenta que su mamá se opuso completamente a la relación, y por esto Pau Florencia se alejó de su mamá a los 18 años, se fue de la casa porque su mamá no respetaba su amor. Cuentan también cómo las amistades por parte de ambos estaban sacados de onda con esa relación por el tema de las edades, y pues que a pesar de todo, ellos siguieron juntos. La diferencia de edad no significó nada para ellos, y que el amor triunfó. Pero aquí es donde la audiencia explotó. Primero contra la dueña del podcast, por romantizar con su título, y todo en realidad esta historia, como un caso de éxito cuando dicen que claramente está frente a lo que se podría catalogar como un delito, y por otro lado, ¿cómo puede Pau Florencia y su esposo normalizar esa relación entre un adulto y una menor de edad? No te pases. En los comentarios, mamona se los comían vivos a los tres, y fue tan fuerte la ola de críticas, que a Florencia Guillot no le quedó de otra más que desactivar los comentarios. Luego viene el canal de Candrés Peredo, que Florencia Guillot respondió eso. ¿Recuerdan que ella desactivó los comentarios? Alguien le preguntó a través de sus mensajes de Instagram por qué hizo esto, a lo que ella contesta. Muchas gracias, chiquita. Qué bonito comentario. Justo es una pareja admirable, y por eso quise invitarlos. Definitivo, su historia llamó la atención de muchos, pero es muy fácil juzgar a la primera. Llevan 17 años juntos, y creo que es de las parejas más sanas, unidas y enamoradas que he conocido. Por eso los invité, y que se sintieron en confianza de abrirse con nosotros, aún sabiendo que no iba a ser tan fácil. Y pues hace unas horas Florencia ya borró el video. Pero antes de que ella borrara el podcast, salió a la luz una entrevista que dieron Pau Florencia y su esposo a una revista donde dijeron que se conocieron en el 2001. Es decir, realmente todo habría empezado cuando él tenía 25 años y ella solo 11. ¿Qué? ¿Qué? Ahora ya sabes por qué Pau Florencia y Florencia Guillot se convirtieron en tendencias, y por qué ese episodio del podcast ha sido super, hiper, mega, archi, recontra, criticado. Que no les ha quedado de otra más que ocultarlo. Hasta aquí mi reporte Joaquín, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!